Hola, soy César, y en este momento estamos en medio de la selva, explorando regiones desconocidas de la inmensa creación de Dios. Y ahora estoy en medio del mar, en un barco, y si trueno mis dedos otra vez, estoy en una nave espacial, explorando un universo de aventuras. Puede que a primera vista parezca muy difícil, pero Dios te ha dado dones y talentos que puedes utilizar a su servicio. Y aquí aprenderemos cómo hacerlo. Bienvenidos al túnel de exploración. En esta sección conoceremos sobre el trabajo detrás de cámaras, así como la producción y estructuración de una noticia. Al final de la semana, los niños serán capaces de producir contenido que sea referente al estudio de la Biblia. Estos videos se podrán compartir en las iglesias, redes sociales, y hasta en los medios de comunicación. Lo primero que tienes que saber es que no tienes que sentirte preocupado por no tener herramientas caras o de última generación. Dios ha puesto en tus manos todo lo que necesitas y más. Por ejemplo, para este video no estamos usando una cámara costosa, solamente la aplicación de cámara de un teléfono celular. Lo más probable es que tú también utilices un celular para grabar. Por lo tanto, el primer consejo que te doy es que pongas tu teléfono en modo paisaje, no en modo vertical. De esa manera, tendrás mejor calidad y mayor espacio disponible para tu rodaje. Y hablando de calidad, si puedes conseguir un tripié, ¡excelente! Pero si no, mantén una postura firme y los brazos pegados al cuerpo. De esta manera, obtendrás una imagen estable que no será difícil de ver. Es difícil de escuchar, ¿verdad? Procura grabar en lugares con poco ruido ambiental. O pide amablemente a las personas que te apoyan con su silencio. Un audio claro es fundamental para tener buenos videos. Jesús es la luz del mundo y nosotros debemos buscar ser como Él. Entonces, a la hora de grabar, busca iluminación. De preferencia natural. Una ventana o un área al aire libre te funcionarán muy bien. Grabar el video solo es el principio. También necesitarás editarlo. En la actualidad, existen programas y aplicaciones que te permitirán hacerlo sin tener amplios conocimientos previos. Si usas una computadora, busca iMovie para Mac o iMovie Maker para Windows. Si utilizas un celular, te recomiendo utilizar aplicaciones como Magisto o Spark Video, ambas disponibles en iOS y Android. Por último, y lo más importante, recuerda poner tus talentos en manos de Dios. También, acuérdate que todo lo puedes en Cristo, quien te da fuerzas. Te deseamos éxito aquí, en el túnel de exploración. Que Dios te bendiga.